Bien, ya estamos de regreso y muchísima atención a los bachilleres del país porque desde hoy inician las inscripciones para poder realizar la prueba Transformar de Acceso a las Universidades Públicas. El examen en sí se tomará en el mes de agosto, pero desde este miércoles hasta el domingo los aspirantes deben registrarse para inscribirse en este proceso que debe realizarse en línea a través de un link que ha habilitado el Cenecit. A continuación les vamos a enseñar cómo hacerlo paso a paso y todos los detalles, así que presten mucha atención. La etapa de inscripción para la prueba Transformar para quienes buscan un cupo en la educación superior pública del país iniciará desde el mediodía de este miércoles hasta las 11 y media de la noche del próximo domingo 11 de julio. Los aspirantes interesados deben acceder a la página web transformar.cenecit.gov.es y completar los pasos que se indican. Esto le permitirá rendir el test que se tomará a partir del mes de agosto. Quienes deben realizar este proceso son las personas que se encuentran cursando tercero de bachillerato del régimen Sierra y Amazonía, los bachilleros graduados en años anteriores que deseen acceder a una institución de educación superior pública y las personas que solicitaron el retorno al acceso a la educación superior y seleccionaron la opción para rendir el test Transformar. Esta inscripción se realiza en línea y para hacerlo el aspirante debe crear una cuenta en la plataforma transformar.cenecit.gov.es registrar sus datos personales, llenar la ficha de inscripción, descargar, completar y cargar la encuesta de factores asociados. Finalmente, guardar el comprobante que respalda el trámite realizado. Si el aspirante ya tiene una cuenta de algún proceso anterior, podrá acceder al mismo enlace con su usuario y contraseña, ingresar a proceso, luego en registro y seguir los pasos antes mencionados. En esta misma página web, los aspirantes podrán recuperar su contraseña en caso de que no la recuerden, ingresando su número de cédula y el correo electrónico registrado. Pero, ¿cuáles son los requisitos para inscribirse al test Transformar? Disponer de conexión a Internet, tener a la mano sus datos personales como número de cédula, dirección domiciliar y correo electrónico habilitado. En el caso de que el aspirante sea extranjero, su visa debe tener vigencia hasta el 15 de diciembre del 2021. Y, por supuesto, contar con título de bachiller o estar finalizando el bachillerato. Cenecit recomienda a los interesados que realicen este proceso no desde un celular, sino desde una computadora, ya que de esta forma la encuesta de factores asociados y toda la información proporcionada se almacenará correctamente y esto permitirá que se genere el comprobante respectivo de haber cumplido la inscripción con éxito.